La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Mi muy respetada comunidad jurídica, sean todos ustedes bienvenidos. Nuevamente con ustedes el doctor abogado Mauri Rojas en esta tercera temática relacionada con la anatomía de la querella penal. Hoy hablando un poco sobre las normas generales para la elaboración de la misma y por supuesto los requisitos para su formalización ante el tribunal competente. Ilustrada comunidad, antes de dar inicio a la descripción de la estructura judicial de la querella penal, me gustaría comentar un poco acerca de lo que nosotros entendemos muy puntualmente como derecho procesal penal. Y es que este escenario representa aquel que tiene por finalidad obtener mediante la intervención del juez la declaración de la certeza positiva o negativa del fundamento de la pretensión punitiva derivada de un delito. Todo esto por supuesto nos hace considerar que debe de la misma manera estar completamente equilibrada con el derecho administrativo penal, que de acuerdo al reconocido autor Caneluti, representa el conjunto de normas que garantizan mediante la armonía de una sanción penal cuando fuera necesario por el incumplimiento de ciertos deberes de los particulares. Reitero, es un conjunto de normas que garantizan mediante la armonía de una sanción penal el cumplimiento de ciertos deberes de los particulares. Dos conceptos por supuesto que son completamente análogos y de la misma manera dicotómico, pero van de la mano. Tanto el derecho procesal penal como el derecho administrativo son dos corrientes de pensamiento, son dos tipos de filosofía desde el punto de vista jurídico completamente necesarios para el desarrollo efectivo de la actividad procesal. En este sentido procedo ya directamente a detallar lo relacionado a la forma de elaborar y redactar como consejos prácticos, por supuesto, este tan importante escrito judicial representado directamente en nuestro Código Orgánico Progresal Penal como la querella. En virtud de ello, señala los artículos 274, 275 y 276 de nuestra norma adjetiva penal lo conducente directamente a la legitimación, a la formalidad y a los requisitos de la querella. Puntualmente, al hablar directamente de la legitimación, señala el mencionado precepto, es decir, el 274, que solamente la persona natural o jurídica que tenga la calidad de víctima podrá presentar querella. Le sugiero, por supuesto, conceptualizar la condición de víctima de su representado antes de dar inicio a la redacción de una querella primeramente. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a lo que establece el artículo 221, usted dé una orientación clara a su futuro representado sobre su cualidad de víctima y que la entienda correctamente. Pero, ¿cuáles son los criterios que desde mi punto de vista deben estar presentes fundamentalmente para la elaboración y la redacción del escrito judicial? Bueno, fíjense ustedes que en torno a las normas básicas para la redacción de documentos hasta hoy solamente se encuentran bibliografías completamente referentes a los formularios, a los modelos de escritos judiciales, tanto para la aplicación del derecho a progresar civil como para el penal, el laboral y por supuesto el relacionado con la protección del niño o niña adolescente, entre otros. Es por ello que únicamente se habla de modelos. Debemos tener siempre presente que al momento de elaborar un documento jurídico o también llamado escrito judicial, se debe tratar en lo posible de no cometer errores ortográficos o incluso tener una mala indicación y utilización de los términos jurídicos, ya que en algunas oportunidades se observa que regresan los documentos de abogado por el mal empleo de los términos y consecuentemente la visualización de errores y este es el motivo por el cual se coloca en tela de juicio al profesional del derecho. Y esto ha sido una crítica constante, muy puntualmente, hecha por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero fíjense que anteriormente me había señalado, les había mencionado que en torno a las normas básicas para la redacción de los documentos solamente se encuentran bibliografías, modelos y por supuesto escritos como referencia. Siempre he considerado que un buen profesional de la actividad jurídica, al momento de redactar este instrumento este instrumento tan importante, relevante para el proceso penal, debe plasmar en este contenido su experiencia traducida al escrito. Es decir, esta habilidad, esta vilestresa que nace directamente del amplio recorrido y el caminar por los diferentes senderos del derecho procesal penal. Es importante que en ese escrito quede huella fehaciente de su quehacer diario como abogado. ¿Consejos prácticos para ello? Hay muchos, hay muchos. Uno de ellos es, por supuesto, que trate de evitar errores ortográficos. Evite, por supuesto, estos errores y los términos jurídicos no adecuados en la redacción de documentos, ya que a nivel de notaría y de registro de tribunales es algo sumamente delicado. ¿Cuáles son los números de las diferentes líneas del documento? Bueno, esto es materia de derecho procesal civil, sin embargo, lo recuerdo en este instante. Para este tipo de documento, en la parte delantera del documento, es decir, el anverso, debe contar de 30 líneas. Y en la parte posterior, es decir, el reverso, debe poseer hasta 34 líneas. Los márgenes sugeridos, recuerden, sugeridos, deben tener una concordancia entre sí. En la parte delantera debe haber un margen superior de 5 centímetros y en la parte inferior de 1.5 centímetros. De la misma forma, en el margen derecho, 3 centímetros y en el margen izquierdo, 1.5. En la parte posterior del documento, es decir, el reverso, el margen superior debe estar, tanto el margen superior como el margen inferior y el margen derecho de 1.5, mientras que el margen izquierdo de 3 centímetros. Todo esto, por supuesto, se los acabo de señalar, son márgenes sugeridos. El Código Procesal Civil no establece en ningún momento este tipo de estructuras. Sin embargo, por supuesto, nuestra experiencia nos refleja que esto es lo correcto y es lo mejor para el foliado y, por supuesto, para el registro en el expediente. Considera también el contenido del artículo número 25 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere directamente al principio procesal de la escritura. Este artículo señala que los diferentes actos del tribunal y de las partes se deberán realizar directamente por escrito. De todo asunto se formará un expediente separado con un número de orden, la fecha, la iniciación, la fecha de su iniciación, el nombre de las partes y, por supuesto, su objeto. Y las actuaciones deberán observar el orden cronológico según la fecha de la realización y la foliatura del expediente. Todo esto, por supuesto, en plena concordancia con el artículo 1357 del Código Civil, que establece que el escrito judicial representa un instrumento público o auténtico. Y debe contar irresoriamente con las diferentes solemnidades legales establecidas en las diferentes normas jurídicas. Para nosotros es importante tener siempre presente nuestro Código de Ética materializado, soportado, construirlo abiertamente y, por supuesto, mantenerlo durante todo el proceso de nuestra actividad profesional. El artículo 16 del Código de Ética del Abogado señala que ningún abogado permitirá que sus servicios o bien su nombre sean completamente usados de modo que las personas legalmente desautorizadas para el ejercicio del derecho puedan practicarlo. El abogado se abstendrá de suscribir y revisar documentos en cuya redacción no haya participado. Fíjense que es interesante todo ello porque la ética es sumamente interesante, relevante, prioritaria y hasta obligatoria en nuestro ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque la ética representa la conducta que en sí misma está dentro de cada abogado. Por ello es que acá, les traigo a colación este articulado porque nos habla acerca de que ningún abogado debe de avisar o suscribir ningún tipo de documento donde no haya participado. Miren la importancia que tiene este mandamiento legal. Entonces, por supuesto que hay que destacar incluso, por todo lo anterior, que la querella va a estar estructurada de una cantidad de capítulos, por supuesto, dependiendo de las necesidades del querellante. Sin embargo, debo señalar que los capítulos de la querella pueden variar, reitero, en función de las propias realidades y esto debe siempre tenerse presente. Según la opinión de quien les habla, evidentemente nosotros los abogados somos constructores, somos arquitectos del derecho. Pero, ¿cuáles son los requerimientos en un escrito judicial desde el punto de vista obligatorio? Bueno, debe redactarse en forma continua, sin dejar espacio, utilizando un punto y seguido y no el punto y aparte, o por capítulos claramente definidos. Esto debe redactarse por ambas caras de la hoja. No pueden existir borrones ni tachaduras o incluso enmiendas. Toda cantidad de dinero, de medidas, de fechas o números deben estar completamente bien escritos tanto en letras como en números. Los nombres, todo lo que se considere sea necesario debe estar en este escrito. ¿A los fines de qué? De que, por supuesto, el juez la estime y la pueda considerar admisible. Todo ello es interesante señalarlo. Hay una jurisprudencia directamente emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente nacida, nacida directamente del Poder del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua de la Corte de Apelaciones, en una causa signada con el número 6072-06, cuyo ponente es el doctor Alejandro José Perillo Silva, donde observó y analizó un escrito donde había, imagínense ustedes, había 48 errores ortográficos, solamente en dos páginas. 48 errores ortográficos, solamente en dos páginas. Este caso se pasó directamente al Tribunal del Colegio de Abogados y se sancionó administrativamente a la profesional del derecho o al profesional del derecho. Es interesante, por supuesto, y esto es un llamado público que hace el Tribunal Supremo de Justicia, una exhortación que al margen de lo decidido por el Colegio de Abogados, se tenga presente que las universidades siempre tienen que formar profesionales y siempre ha sido así, claro está, pero el abogado debe plasmar la profesionalidad del derecho en sus diferentes acciones. Entonces, un consejo práctico, desde un punto de vista completamente complementario, es que se debe establecer con claridad su utilidad del caso y sus elementos esenciales para la redacción y elaboración del escrito judicial, a saber cuáles son estos elementos, el fáctico, el probatorio y el jurídico. En tal sentido, recuerde mi estimada comunidad jurídica que la teoría del caso representa el planteamiento que la acusación o incluso la defensa hace sobre los hechos que civil, penal, laboral y otros son relevantes para el proceso, las pruebas que lo sustenten y evidentemente los fundamentos jurídicos que lo apoyan. Se presenta en el alegato inicial como una historia que reconstruye los hechos con propósitos totalmente persuasivos hacia el juzgador. Quiere decir esto que todo lo señalado, todo lo escrito debe ser argumentado y que todo lo plasmado de forma oral debe ser ratificado de forma escrita ante el juzgador. Todo ello, por supuesto, representa una parte importante de nuestro proceso. Les hablaba acerca de los diferentes elementos de la teoría del caso, como lo es el jurídico, el fáctico y el probatorio. Cuando me refiero al elemento jurídico, este representa el punto de partida, ¿no? Todo gira alrededor de esto, de la actividad jurídica y consiste en el encuadramiento jurídico de los hechos, dentro de las disposiciones legales como sustantivas, así como también procedimentales. Directamente es la subsonación de la historia en la norma penal aplicable. El elemento fáctico, el elemento sí fáctico, directamente sustenta a los jurídicos, es un apoyo, es un apoyo. Es la identificación de los hechos relevantes o incluso conducente para comprobar la responsabilidad o no del procesado. Hechos que deben ser completamente reconstruidos durante el debate oral a través de las diferentes pruebas. Y finalmente, el elemento probatorio que sustenta todos los fácticos, por supuesto, permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes para poder establecer la certeza de la ocurrencia de la conducta punible y evidentemente de la responsabilidad del acusado como supuestos de una sentencia condenatoria para la fiscalía. Tenga siempre presente, mi estimada comunidad, que el artículo 399 de nuestro código representa o nos habla, nos determina las formalidades de la querella, ¿no? Aquí, por supuesto, de la querella en términos de acusación privada. Pero, en todo caso, será su responsabilidad, será su compromiso, su habilidad jurídica, su experiencia, que determine la calidad de trabajo y la excelencia que usted plasmará directamente en el mencionado proceso penal. Activamente, reitero, somos constructores del derecho, somos amantes de la ciencia jurídica y eso nos conlleva a realizar un trabajo de calidad y excelencia. Mis estimados, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima temática sobre la anatomía de la querella penal. Dios les bendiga. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, Enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.